Bueno, y a continuación, mientras ya van sacando la foto los medios, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un muy buen espectáculo. Para cerrar esta conferencia de prensa, vamos a tener el gusto, el lujo, de recibir aquí a dos bailarines internacionales, representantes de Tangópolis, de Argentina y para el mundo. Ellos son Alejandro González Crivelli y Fabiola Engel, quienes van a bailar la interpretación de Pablo Carayani Cámara, a nuestro gran artista Pablo Carayani, No llores por mí, Argentina. Cierre de la conferencia de prensa. Pablo. Cierre de la conferencia de Pablo Carayani, No llores por mí, Argentina. Cierre de la conferencia de Pablo Carayani, No llores por mí, Argentina. Será difícil de comprender que el pesar de estar hoy aquí, si de acuerdo y no te lo pondré olvidar. No te dejéis de ganarme, tu mismo razón Solamente usarás un juego marqués, nada más Las reglas del ceremonial, no tendría que acertar De mi cambiar, dejar de ver a mi feliz De restar una ventana sin un caballo al muenzo Busqué ser el fin, pero jamás dejaré de soñar Solamente contra ti, la fe que querréis conseguir No te oyes por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera era de ti, por más lo que debes, te necesito Por más poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí Sin que un algo es cruz, por vosotras luten Yo solo quiero, sentidos muy secos No te he intentado de ir mi ventana y saber Que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi vida entera, mi alma está contigo Mi vida entera, te la dedico No llores por miходит No llores por mi Argentina No llores por miье Como lloran de amor No, 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 no No, 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 no